Este es un virus respiratorio. Cuando yo hablo, genero un aerosol, una pequeña nube de partículas en las cuales hay saliva, moco procedente de mis vías respiratorias. Y si yo tengo la infección, es posible que en este aerosol, en esta especie de spray, hayan partículas con el virus. Este aerosol flota un metro, un metro y medio por delante de mí y cae, digamos, por la gravedad y por la humedad al suelo o a la superficie de la mesa. Si tú estás delante de mí y estás respirando parte del aire que yo estoy exhalando, puede ser que inhales alguna de estas partículas y puede ser que acabes contagiado. Esta es una forma habitual de contagio, estar muy próximo, cara a cara, respirando el aire que una persona infectada puede estar lanzando, digamos, en esta nube. Como esta nube no recorre gran distancia, por eso siempre recomendamos esa distancia, entre comillas, de seguridad de un metro y medio, dos metros, porque la nube, para entendernos, ya cae al suelo y ya no tiene esta capacidad de llegar por esta vía. Gracias.